Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tuyidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas. No sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos pocos peces. Él mandó a que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Y recogieron las sobras. Siete cestas llenas. Palabra del Señor. Vene. 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 Gracias por ver el video.